¡Ay! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Dale! ¡Dale! ¡Y que seguimos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Quiero que mi gente aquí pingüilo con un nuevo video super dinámico! Pero hoy ando con mi hermano. Hoy tenemos un video super dinámico, super escalado, super como que te va a dar para suscribirte al canal y compartirlo con todos con la tuya. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Ok mi gente. Eso es lo que les va a pasar a ustedes. Si todos no se suscriban al canal y les hagan like y comentan. Así me gustó. ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy nos vamos a tapar los ojos! ¡Y nos vamos a dar un par de putazo bacanísimo! ¡Cometo! ¿Tú no entienden eh? ¡Pare un putazo eh! ¡Con los ojos tapados! ¡Sí! ¡Porque qué! ¡Mira un moquerano eh! ¡Cueven! ¡Suscríbete al canal! ¡Si tú quieres ver esto! Sin más preámbulo. Vamos a comenzar con el video. Suscríbete al canal y dale like. Tíguele. 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 Igual que aquí. Igual que aquí. No te pongas la mano. No te pongas la mano. No te pongas la mano. Déjame ver. Tápate eso. Tíguele. Que quieres robar. Suelta. Le vas a romper la cabeza. Que no te pongas la mano. Como era ahora que yo te lo voy a apretar. Apriétalo. Ya, ya, ya. Que no apretas. Me van a matar. Es ahí que no veas nada. Cuántos peses. Espérate. Te lo llevo. Aquí. Aquí. Que aquí hay. No te muevas. No te muevas. Que lo que es mi gente. Que le jugo durísimo. Espina de pepe y pavo. Me voy a sacar de las redes. Luis, mi mamá. Hace otro nudo a él ahí. Para que no se le suelte. Tú sabes. Porque vamos así, así. Ven, yo me lo hago. No, no. Tú no. No te pongas la mano. Tiguero. Yo voy a ver en el video. Si tú agarraste. Y lo desamarraste. Y lo pusiste bien, Luis. Que tú despirman el ladrón. Los dos. Dale, ya. Ya. Sí, dale. No te pongas. No te pongas. No te pongas. esta tirando los chicas a la derecha se va a disparar dale ahi 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 espérate espérate parece que esta bien ah si oye me amarralo bien no esta viendo nada no esta diciendo tiempo 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 oh pero me di una a matar no 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 suelta suelta mi gente por el que me va a matar se la agarraste el diablo si no quita te lo quita te lo quita oh pero me va a matar yo se lo voy a amarrar de nuevo ah pero es que no miguel me esta diciendo de tu tato que no te voy a matar no dime a ti tambien que este ah no no le diga a el el te va a decir donde tu estas el de esta me tengo una picazo de mi pata ven 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 que tal esto ya pedimos la tira espérate nooo miren estoy amarrado estoy amarrado mentira no vea solta flojo asi de solta flojo chillerones ven yo voy a amarrarme no ven yo voy a amarrar el medio no ven yo voy a amarrar el medio ven yo voy a amarrar el medio oh pero ni que tuviera el charingán tu que quieres el MODIS 볼i en charingán ay que itachiyo me dio su poder tachi callate me metí un cuervo por la boca me metí un cuervo clauca yo te voy a meter botellón por la boca para la cara que no veo nada ahí yo voy a ver si tú vas a ver ah, me pillé tus ojos suelta, suelta, tiguerón aquí también de él de él arreglárselo bien ahí él no ve nada ahí él no ve nada ¿qué se lo llevaste yo? oye, yo voy a ver en el video si en verdad en verdad no, que tú se lo puedes quitar ¿cómo que yo se lo puedo quitar? ya te hay pegado y mira, tú me estás dando muy duro ¿oíste? yo me dio una mano ahí ya y le hicieron la pelea ven para el sustraducto amiga, ¿dónde estás? para adelante, para adelante le tiro, le tiro sí, 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 sí ay, no echa para adelante, echa para adelante para adelante sí y si me da dale, le tiro, le tiro de ahí ay, 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 ay ustedes no me dicen mami echa para adelante ahí, ahí, ahí adelante dale, dale dale, dale espérate, espérate tiempo, tiempo tiempo, tiempo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? está tirado, está tirado me quito el trapo espérate me quito el trapo no no, no ponme la chancleta espérate, tiempo, tiempo mi chancleta espérate, mírala ahí no veo nada pero que anda el talgo Miguel, anda el talgo ¡dala! alrededor de ti tiene el un can tapete ¡el tiro! esa para adelante no para allá no para... ahí para adelante para adelante dale ahí no, no ahí, dale dale ¡celad Edadísimo! eso para allá para allá para allá ¿qué es para allá? dale el un canронazo ahí alrededor de ti cuidado alrededor de ti cuidado ¡Adiós! ¡Dale, dale, mátalo! ¡Mátalo que está tirado! ¡A dónde tirado? ¡Dale que está tirado por el pico! ¡No hay ese morujo! ¡Ande acá! ¡Echa para adelante! ¡Pinguino! 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 ¡Dale! ¿A dónde está? ¡Nos levantan! ¡Echa para adelante! ¡A While. ¡Ahí está imaginado! ¡No! ¡Echa para adelante! ¡Echa para adelante! ¡No! ¡Echeles! ¡Echa para adelante! ¡Ai no! ¡Echa! ¡Ai ha gotta adelante! ¡A Termino! ¡Ahí. ¡Ahí! ¡Dale, dale! ¡Y leza a la largura! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Y que seguimos! ¡Tiempo! 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 ¡Está tiempo! ¡Está tiempo la pelea! ¡Bueno! ¡Pero me va a matar! ¿Qué crees? El guay ya me duele la cabeza ¡Ay! ¿Cómo estamos llenando? ¿Cómo loco? ¡Tiempo! ¡Ella no quiere jugar! ¡Ella no quiere jugar! ¡Ella no quiere jugar! ¡Ya me lo quito! ¡Sí! ¡Ella no quiere jugar! ¡Ya! ¡Bueno mi gente! El pen y un adulto no son ni esas peleas! ¡Gan un adulto! ¡Ven! ¡Póngame ahí abajo! ¿Quién ganó? ¡Eso no! ¡Eso no hay que ni decirlo, compay! ¡Cállate! ¡Ah! Y recuerda que este video se hace con una sola meta Sacarte una sonrisa en estos tiempos difíciles ¡Dios te bendiga!